¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La República Dominicana es un país de las tres P, política, pelota y playa. Y está bien, bien, nosotros trabajando muchísimo, pues ya han sido unas elecciones muy cortas y por ende los trabajos son muchísimo más. Gracias a Dios nosotros tenemos una hoja de trabajo y de servicio que podemos exhibir sin jamás dejar de reconocer que hay que continuar trabajando para el bienestar y mejorar todo nuestro municipio, ¿verdad? Siempre creyendo en la unidad, en el respeto, esa es la política que me ha enseñado mi padre a hacer. Y siempre involucrando todos los sectores, no es posible que nadie de manera personal pueda lograr los objetivos que queremos para nuestro municipio y nuestra provincia si no estamos verdaderamente unidos. ¿Piensa que va a retener la plaza, la alcaldía, para tu partido? Indiscutiblemente. Primero Dios y el apoyo de la gente, esta será como nunca antes, como nunca antes, una victoria arrolladora. Este próximo 16 de febrero, una vez más, se demostrará verdaderamente que Higüey no es de carina y amable. Higüey apuesta siempre a lo seguro. Higüey apuesta a las gentes que siempre están, a lo que no aparecen cuatro meses o dos meses antes, lo que siempre están a disposición de la gente. Ahora mismo yo acabo de terminar y por eso llegué un poquito tarde, porque estábamos precisamente en una reunión con el ministro de Obras Públicas que estaba aquí y coordinando trabajos. Don Amable lamentablemente no va a poder venir porque anda en este momento con él, le manda a pedir disculpas. Porque eso es lo que siempre hacemos, pero eso no lo estamos haciendo ahora. Esto siempre lo hemos hecho y siempre involucramos a todos los sectores. En esa reunión no solamente estábamos nosotros. Y así que yo no tengo la menor duda, primero Dios, ¿verdad? Porque siempre él en primer lugar, de que esta nuevamente será una victoria como nunca antes. Karina, bella e inteligente Karina. Will hablaba ahorita de lo lamentable, ¿verdad? Y en presencia de uno de los propietarios de uno de los mejores restaurantes de aquí, de que, bueno, se habla de que no hay restaurante aquí, que no hay hoteles aquí. ¿Qué tú opinas de eso? Yo apuesto siempre a la inversión y a nuestra gente. Definitivamente se está trabajando para mejorar. Se acaba de abrir un restaurante aquí, muy bonito. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Y se está trabajando para eso. Yo creo que indiscutiblemente hay cosas que todavía tenemos todos que mejorar. Pero que se está... Hay una conciencia real de que tenemos que apostar a que las cosas puedan mejorar. Y que esa falta de turistas, que todos nos quejamos, hay una integración real entre el gobierno y las alcaldías y toda la población en sentido general, para que eso pueda lograrse. Le hablaba de ese restaurante, pero le puedo mencionar otros. No quiero dejar jamás de reconocer. Es la Monani, es un nuevo restaurante, el propietario aquí con nosotros. Es muy nuevo, por eso lo hemos conocido recientemente. Le vamos a invitar también para allá. No, no, yo no he ido personalmente, pero ayer y antes de ayer mandé a comprar mi comida. Y por eso le hablaba, no recordaba el nombre, pero le hablaba, mira qué coincidencia que está el dueño del restaurante aquí. Y que la comida es muy buena. Le puedo recomendar varios platos porque ya sí he comido ahí. Yo sí apuesto a eso, yo sí creo que hay que seguir trabajando en eso, pero yo siempre voy a apostar a nuestra gente. Y yo no soy la que voy a salir a hablar de mi pueblo, porque eso le hace daño a nuestro municipio. Yo creo que tenemos que unirnos y continuar trabajando para que esas cosas que entendemos que nos faltan, pues puedan llegar y puedan ser para el disfrute de todos. Ya después de por lo menos dos gestiones al frente del municipio, tres ya al frente del municipio, ¿qué le puede Karina ofertar? ¿Qué nuevas expectativas podría tener Higüey en una nueva gestión de usted? En primer lugar, hablar siempre con la verdad, porque en campaña suele mucho usarse y venir a prometer cosas. Yo escuchaba el otro día de, y hay que conocer la realidad municipal para usted poder hablar. Eso no es tan fácil como se, en procesos de elecciones se quiere plantear. Yo escuchaba, por ejemplo, el otro día hablar a una persona de que van a hacer parqueos, un parqueo como lo que él estaba proponiendo, oscila aproximadamente entre 300 y 400 mil dólares. Eso a través de la alcaldía solamente, de ninguna alcaldía eso puede ser realizado. O sea que lo que yo le prometo a la población es continuar trabajando, hablarle siempre con la verdad, hablar de proyectos que sean realizables a través de la alcaldía, seguir gestionando, gestionando como lo hemos hecho, para que las obras lleguen a Higüey, para que, por ejemplo, esta avenida que se está construyendo y que será inaugurada en los próximos días, sean una realidad. Esas son las cosas que nosotros proponemos. Continuar haciendo el trabajo que siempre hemos hecho. Aquí, si vamos a hablar, por ejemplo, nosotros hemos construido hasta escuelas a través de la alcaldía. Ya luego de que llegó el presidente Danilo Medina, tengo que reconocer que su programa de educación pues ha sido muy bueno y se ha construido muchas escuelas, aunque falten todavía. Y nosotros, pero todas las estaciones de policías que hay aquí en el municipio de Higüey, la ha construido, excepto la principal, la ha construido la alcaldía. Yo le puedo hablar de centros comunales, yo le puedo hablar de policlínicas, en todo el casco urbano, pero también en todas nuestras zonas rurales. Pero a la policlínica no solamente le entregamos la edificación, se la entregamos amueblada y muchas veces parte del personal es pagado a través de la alcaldía. Eso yo le prometo a la población. Usted habla de un parqueo que es imposible construirlo a través del ayuntamiento. Pero ¿qué obra necesita Higüey que usted le pediría al gobierno central que le ayude? No, ya estamos. Ya estamos trabajando para eso. Se necesitan parqueos. Cuando le digo que no se pueden construir a través de la alcaldía ese tipo de parqueos que se está prometiendo a través de la alcaldía, sí se pueden construir, pero con inversión, con apoyo del gobierno central o con alguna parte privada se pueden construir. Ya nosotros estamos y hay un plan de desarrollo a través del gobierno central y del Ministerio de Turismo que se empezó a trabajar ya para eso, con un plan, un estudio, cosas reales. Por ejemplo, en mi primera gestión nosotros construimos la segunda parte del buleval. Eso ya cumplió su cometido. En este proyecto que se va a empezar en los próximos días está contemplada una plaza artesanal, pero también hay otra plaza artesanal ya contemplada en el proyecto del mercado nuevo que se estará construyendo y precisamente fueron uno de los temas que conversamos con el señor Ministro de Obras Públicas. Ya la próxima semana se le va a desembolsar la primera partida de este mercado. Logramos que se incluyera, aparte de que fue una solicitud nuestra que ha sido gestionada por nosotros, se incluyó también una plaza artesanal para que también sea construida ahí. Por ejemplo, la zona que está frente aquí a la Basílica será una parte, será adoquinada a todas esas calles y vamos a tener un pequeño tren para que la gente pueda ir a diferentes puntos turísticos que ya se está trabajando para que en los próximos meses estén a disposición de toda la población. Algo muy importante que dijiste, Karina, de, bueno, ¿qué promete? Seguir trabajando. ¿Verdad? Ya eso de por sí es una garantía. El gran trabajo que has hecho, continuarlo, es la mejor oferta para los higüeyanos. Muchísimas gracias, don Álvaro. Yo quisiera agregar un poco más a eso. Y es que, reitero, hay personas que, yo creo que lo bueno de los pueblos como los nuestros, que no es verdad que somos un pueblo pequeño, somos una provincia grande, próspera, de hombres y mujeres trabajadores, que apuestan a las cosas que se hagan bien, de manera correcta. Es que nos conocemos todos. Yo no me considero jamás en la vida una persona perfecta. Yo soy imperfecta de los pies a la cabeza. Pero las personas conocen las cosas positivas que nosotros podamos tener como las cosas negativas. Dentro de esas cosas negativas jamás será el comprometernos con cosas que no podemos cumplir, con venderle sueños a la gente, sabiendo que desde la alcaldía no es posible que puedan ser realizados. Yo creo que ya nosotros tenemos la experiencia suficiente para poder hablar con propiedad de este tema. Y sobre todas las cosas, siempre hablándole con la verdad y con la honestidad que a nosotros nos caracteriza. Bien. Ayer, cuando conversaba con una persona y le comentaba que venía en el día de hoy a un programa especial aquí en la provincia de la Altagracia, específicamente en el municipio de Higüey, esa persona me decía, pero ven acá, Nayib, ¿cómo es posible, amable, tiene tantos años siendo senador? Karina tiene también tantos años en la alcaldía. Y la única respuesta que le di fue una que tú diste hace un momentito. Yo le dije, porque siempre están, porque no son políticos de cada cuatro años, no son políticos de campaña. Es cierto. Entonces, me gustaría preguntarte, Karina, ¿cómo está el escenario político aquí en Higüey, tanto a nivel municipal como a nivel presidencial, ya con miras a las elecciones del mes de mayo? Bueno, en términos municipales, pues, hay varios aspirantes. Entonces, yo me enfoco en la parte que me corresponde a mí. Yo hago mi papel, esto es un proyecto, yo no me enfoco en hablar ni en términos personales y, por supuesto, de lo que ellos pretenden hacer, aunque estén en desacuerdo. Yo sí te puedo decir a ti que nosotros estamos muy bien en las encuestas, pero que al final, como siempre lo hemos demostrado, las encuestas son el día de las elecciones, cuando te cuentan los votos. Y una vez más, primero Dios, porque siempre hago eso, porque creo en eso, obtendremos la victoria, no para el bien de Karina, para que Higüey siga siendo ese pueblo de paz, ese pueblo unido, ese pueblo sobre todas las cosas que aspira cada día a que podamos ir logrando las cosas que realmente entendemos que necesitamos. Porque con esto no quiero decir, Nayib, que a través de la alcaldía todos los problemas estén resueltos. Eso no es verdad. Y eso es algo que siempre lo he asumido. Ahora que vamos a continuar trabajando. En el nivel presidencial, ¿cómo está el escenario político aquí en la provincia de La Altagracia? Una provincia bastante grande y también con una importante cantidad de votantes. Creo que ahora ustedes van a tener para este proceso un diputado más. Un diputado más. Sí, ahí se puede ver el crecimiento que nosotros hemos tenido. Bueno, para nadie es un secreto que nosotros hicimos un acuerdo con el presidente Danilo Menina, el Partido de la Liberación Dominicana. Y voy a explicar brevemente por qué, entre otras cosas, yo creo en el programa y en el trabajo que ha hecho el presidente Danilo Medina. Nuestro candidato es el señor Gonzalo Castillo. Yo he hecho ya esta anécdota varias veces, pero es la verdad. Cuando gana el presidente Danilo Medina, viene una de las primeras visitas que hizo el ministro en ese entonces, Gonzalo Castillo, fue a Higüey. Y pidió una reunión con monseñor, con mi padre y conmigo. Y recorrimos todas las calles de Higüey, todos los barrios, hablándonos de, y nos preguntaban cuáles eran las necesidades. Ya eso era costumbre. Y yo recuerdo que yo, de la manera, y tú me conoces, Nayib, cuando se fue, le digo yo, este vino lo mismo, a tirarse fotos ya que todo no se queda igual. Gran sorpresa mía, no pasaron 15 días cuando yo al Ministerio de Turismo estaba integrado a trabajar de la mano con la Alcaldía de Higüey. Esos equipos y ese trabajo no ha parado nunca. Entonces, por eso y por, porque entiendo que es la única persona que puede darle continuidad a esta obra, nosotros hemos decidido, y para que los trabajos continúen en bienestar de nuestra provincia, ese fue el acuerdo que hicimos y por eso nosotros decidimos apoyar. Indiscutiblemente, hay mucho trabajo todavía por realizar y nosotros apostamos y creemos fielmente que las próximas elecciones de mayo, el señor Gonzalo Castillo, pues será el presidente de la República para que esta obra de gobierno del presidente Danilo Medina, pues pueda ser continuada. Gracias a Karina Aristi por estar con nosotros aquí. Y aprovechar, nos llama el ingeniero Pagando, Álvaro, para decirle primero al ingeniero Yunes que el lunes todos los trabajos de la Iglesia de San Dionisio continúan. O sea que el pedido de ustedes, pues, se hace realidad con esta iglesia, que es la iglesia tradicional, Karina. Yo no me iba sin hablar de eso. Nosotros esperamos, ingeniero Pagán, le agradecemos mucho que haya llamado a la solicitud que hiciera Darío Yunes, pero realmente Igüey espera, no Darío, no Karina, Igüey espera que esta iglesia de nosotros, con una historia como la que tiene, 500 pico de años, una iglesia hermosísima, no continúe cerrada, tiene un año cerrada. Y ya es mucho lo que se ha hablado de eso. Así que con todo el respeto que usted se merece, ingeniero Pagán, nosotros esperamos, los altagracianos, esperamos que por fin, realmente esa iglesia pueda abrirse, puedan iniciar los trabajos, porque es que no han iniciado, tiene un año cerrada. Muy bien, ya dice que el lunes inician con todos los cañones. Ustedes nos llaman y nos dan la información, porque también estaremos transmitiendo el Día de la Altagracia, un programa especial desde allá. De la gran capacidad, de una gran seriedad, de los mejores funcionarios que pueda tener el gobierno alguno, un hombre de ejecutorias, tranquilo, en silencio, con mucho sentido democrático, pero también con mucho carácter. Yo creo que el ingeniero Pagán es un coloso de la vida nacional. Es la sierra la iglesia, pero cuando la abre otra vez, se quedan asombrados. Si no, que vayan a Santa Barbara, le voy a dar la gracia. En este mano a nuestro ex profesor, ¿verdad?, el ingeniero Francisco Pagán, quien nos une lazo de amistad desde muchos años, y que precisamente habíamos insistido en la restauración de la iglesia de San Dionisio, una iglesia, la única iglesia del interior del país que tiene 500 años, y que es también compañera de la iglesia de Santa Bárbara. Se construyeron para esa misma fecha. Y también le dice al alcalde de San Francisco de Macorís, Álex Díaz, que el hospital se comenzó a construir hace mucho tiempo, lo que pasa es que hay dos fallas, que él tuvo que enviar un equipo técnico a California para diseñar el sistema de protección de ese hospital, y que los trabajos siguen felizmente allá, ¿no? El mismo mensaje que le dio Karina, que fue muy responsable, yo quiero mucho a ese hermano, yo quiero que se extrapole en el mensaje de ella, estamos preocupados, no tenemos hospital en la región, no es solo San Francisco de Macorís, es que es una región de un millón de habitantes. Bueno, pues ya te dijo que eso va para adelante. Esperamos, porque nosotros estamos viendo varios años en el presupuesto, ya en la mano de él arrancó, tenemos que eso reconocerlo, pero se paró. Pero esperamos que sea cumplida, que yo sé que así va a ser. Karina, tu mensaje final para todo el pueblo dominicano, tu hermosa voz desde esta basílica de Higüey, adelante. Nada, don Will, agradecerles una vez más por elegir nuestra provincia, como siempre, nuestro municipio, para hacer este prestigioso programa, para que nuestra voz pueda ser escuchada, y desearles, pues como siempre, a todos y cada uno de ustedes la mejor de las suertes. Y nada, Karina y amables siguen siendo los amigos de ayer, de hoy, de siempre, la fórmula confiable. Que Dios me los bendiga. Buen resto del día. No se muevan de la Z61, en breve volvemos desde la provincia de Altagracia, aquí en la basílica de Higüey. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!